P1 contra 1, Adena. Vamos al lío, tío, vamos al lío. Si carga pa' hoy, a lo mejor carga pa' mañana. No puede ser. ¿Vale? Póker, cuando quieras dar... Cuando quieras, ¿qué? Hola a todos, vierneros. Bienvenidos a otra vez duelos. Fuzz of Exile, Adenas. ¿Eso qué es? ¡Ah! ¡Sí! ¡Otro mago! ¿Eso se come? Level 25. Vale, vale, vale. Yo creo que estoy viendo lo que hace. Vale, es rayos y zombies. Dios, 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 Dios. Van a morir los zombies. Si los zombies es mierda. Muerta. ¡Ja, ja, ja! Bienvenida, mi debujo, zorra. Venga, vamos a traer, vamos a traer a por otra. Como brimpla con los rayos. Sabes que puedo teletransportarme entre tus bichos, ¿no? La gracia es que se llama Try to Catch Me. ¡Oh, oh, 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 mierda, me he enganchado! Bueno, uno, uno. Venga, fight, fight, fight. No pasa nada. No pasa nada. que como es de... absurda, me revienta, mierda, le he pegado sin querer al zombi, has cambiado de adenas, esta es la que me gusta, no, esta es nueva, no la he visto nunca, los zombis el daño de maldiciones se lo pasan por el forro de los huevos, bueno, hay nivel 25, me saca un par de nivelicos, así que, LOL, ha echado Toño a metí a la cerda, Toñas, Toñas, Toñas y Toñas las que mete a la cerda esta. Puta bruja. Siii, venga dos, dos, dos. ¿Tú que eres? Yo soy una especie de guerrero con una especie de deca. Los deca están en todos los lados. Lanzo maldiciones, me teletransporto y si le pego, le meto veneno. Pasa que ya... No muertos y relámpagos, no muertos y relámpagos. Y como me enganche, me stunea y me engancha bien. Y relámpagos. Y relámpagos. Es que empieza a lanzar rayos por todas partes a la cerda. Ahí me veo rayos por todo el mapa. Y yo, cada vez que la veo, debuff. Debuff que va. Hostia, hostia, hostia. Los zombies pegan, eh. Los zombies pegan. Yo quería hacerme una de estas, pero a daño de fuego. ¿Está chulo? Ah, ¿el qué? El personaje que tienes. El personaje que tengo clave está chulo. El personaje que tengo clave está chulo. El personaje que tengo clave está chulo. Mierda, tío, eh. Lo he hecho yo, hombre. Es que... Es que ven los golpes. Dios, tío. Dios, las minitas esas, ¿cómo pegan? ¿Cómo pegan esas putas minas? No. No empanamos ninguno de los dos, creo yo. No sé que me insta a DLT. No. Empate. Venga, ronda. Creo yo, ¿no? Dos, tres, cuatro. Sí. Ronda final. ¿Apuestas por alguien? Vamos con dos. Empate a uno. Tómalo. 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 Si no me acerco a ti, no tengo que tener miedo de ti. Pero claro, soy un guerrero. Si no me acerco a ti, no te puedo pegar. Ahí están los de los de pups. Gano otro punto. Vale. Si gano esta, le gano. Bien ganado. Este mapa no me lo conozco. Mierda. Y está cabreada. Uff. Ya es esta cabreada. Joder. Intenta sacudirme relámpagos. Ya no muertos, tío. Qué asqueosa. Los maos aquí sé que están. Me cago en su puta madre. ¡No! Empate. Qué cerda, tío. Le ha quedado nada de vida. Se habrá quedado uno. O media vida, tío. XK. Tío. Qué cabrona. GG. GG, zorra. GG. Muy buena, muy buena. Me la han liado parda. Me la han liado parda. Me la han liado parda. Fuu. O sea, le digo jeje y me dice que fuu. Su puta madre, cabrón.